Hola y bienvenidos a nuestro canal, Explosión de Ideas. Les compartiré un ritual de magia blanca para protección personal y de tu hogar. Recordar suscribiros a nuestro canal para recibir alerta de nuestros directos de tarot de preguntas gratuitas. ¿Empezamos? ¿Necesitarás una vela blanca, sal marina y un amuleto de protección, como un ojo turco? ¿Enciende la vela blanca y rocía un círculo de sal marina alrededor de ella? Sujeta el amuleto de protección en tus manos y di, la protección me rodea, ningún mal me toca. Coloca el amuleto en la entrada de tu hogar o llévalo contigo. Haz este ritual durante la luna llena para mayor efectividad. ¿Mantén que protegido siempre? Dale like y suscribirte para por deber nuestros directos de preguntas gratis del tarot.